En el autobús para iniciar el paseo al río fuerte y apreciar la vida silvestre del lugar. Los árboles muy famosos, por ejemplo el mezquite que tenemos aquí a la izquierda. Estos arboletes de la izquierda son muy famosos, son endémicos de la región. Este árbol se usa mucho para hacer los tacos de carne asada, lo que se llama el carbón de mezquite. Que al regreso vamos a pasar por ahí una casa donde se prenden carne seca y todo eso cocida con este árbol. ¿Qué le puso este marco? No, es como no este marco. Ah, ya entendí. Como hace frío tenemos bien cobijado. Ah, me agradecen las bocitas. Ya las quisiera. Estamos en el río fuerte que viene de barranca del cobre, yo ahora. ¿Lo viste? Viene mucha agua, ¿verdad? Sí. Este árbol está controlado por presas. No viene con toda la furia allá arriba. Allá hay una águila. ¿Una águila? ¿Dónde está el águila? Hay una águila, ahí va el palo que es cual. Allá en la subida. Ah, sí, ya la vi. La blanca. La puntita. La puntita. A ver si, muchachos, usted ahí alguien tiene suerte que tú la ve. Ya la vi. Ya la vi, ya le enfocé. Yo tengo un águila. Yo tengo un águila. En el árbol seco hay tres diferentes. Estas fueron águilas, pero ellas y la mitad. Sí, el águila pescadora está arriba, en los más altos. Águila pescadora. Es una garza gris a la derecha y una blanca. Todos con mascarilla, por la pandemia. Se considera el río más limpio del México y del todo el país. Es una garza gris a la derecha. Es una garza doctora. Vaya, las crias están en frente. Ya, hola, ya, hola. El río viene caliente y como hace frío, viene como se levanta los aportitos. Una fresca mañana. Hay muchos animalitos, muchas garzas. ¿Hay una garza chiquita? Otra águila. ¿Dónde está? Ahí la vi, está arriba el largo, ¿verdad? Es una águila blanca. Está bien bonita. Está bien cerca. Está metido. Está saludable, ¿no? Otra águila. ¿Águila? Este es el águila chiquita. Miren esos pajaritos del largo, qué bonito. Capitán, esos pájaros amarillos. De gregarios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pecho amarillo. Pecho amarillo. Esa es chalaca. Ah, la chalaca. De arriba está la cabina. Apenita en el canto de la pata. A ver, ¿no se va? Viendo el río, vaporizándose. La vía silvestre. Álamos. Álamos. Un álamos. Estamos rebando en el favor de la corriente. Hay mucha alobina, mucho pescado, miren. Ah, mira. La baja viente aquí. Un despiso. Hay muchos, hay enfrente. Sí, hay muchos. Y yo. Mira la forma. Es ahí. Ah, esos patitos, mira. No, son los patitos. No, son los patitos. No, son los patitos. Sí. Ay, mira, mira otra vez. Fíjate, hay patitos ya. Ahí escondieron los gafas. Digo, los patitos. Ay, ya se fue. Un halcón. A ver si lo podemos ver con el halcón. ¿Sí lo viste? Apenita se ve. Está muy casi. Parece que te hace la rama. Se pierde por el color del palo del tronco. Y del pico es igual que las hojas. Y el cuerpo es este, casi. A veces veo el caso de ver el coco. ¿Por qué es este chiquitito? Este que acaba volando. Ese es un martín pescador. ¿Martín pescador? Martín pescador verde. Martín pescador verde. Esa es la gafas más pequeña de todas. Una paza verde, pico verde. Esto, bonita. Eso. Eso ya, ¿verdad? Esos villas silvestres son un lirio del río. Al edad de la noche. Como vente ahí. Bien. Se pierden el árbol porque es verde. Es amarillo, ahí va allá. Ah, perfecto. Y que brantagüesos. Fome de todos esos animalitos. Y que brantagüesos, lembra. Ay, le alcanza a ver. Cuando es maya, es negro oscuro. Y más blanco. Corre, corre, corre. Una águila. Ya se perdió. Falsa, señores. Un árabe. Tomate y cilantro fresco. Y la comen con tortillas. Riquísimo. Pero adentro le quita lo verde, toda la espina. Y luego le hacen cuadros chiquitos. Y lo ponen en calidra. ¿Qué sabe que es calidra verdad? La cal para construcción. Con agua, como un día y medio o dos. Después en el sol unos dos días más o tres. Y luego estaba así como seca. La cuecen con muchísimo azúcar. En una olla de barro. Y ya que todo se acitrona, ¿verdad? Y ya queda casi transparente. Por eso es dulce de acitrón. Y no son mucho en chiles en Nogada, en Pueblo, en México, en la ciudad. Aquí casi nosotros no usamos eso. Aquí no, no. Yo cortaba los ombligos de los bebés. ¿En serio? No, sí. Para la diabetes. Pero es buenísimo. ¿Y cuánto tiempo hay que tomarlo? No, pues el que tiene diabetes lo toma cuando quiera, un mes, dos o toda su vida, si quiere. Aquí está todo lo hache. Parece pintura, ¿verdad? Un remedio. El riñón es esto. Usted agarra un vaso de cristal y echa de jugo dos limones. Y le echa una cucharada de aceite de oliva. Virgen del que guisa usted. Con eso se van bien rápido. En unos cuatro o cinco días. Las piernas del riñón. Las piernas del riñón. Y hasta de la vesícula, para que más le guste. Pero de... En ayunas. En ayunas. Y este que pone el guayabo madura, fíjense. Yo le voy a... puedo hablar de toda la rama porque lo aprendí de mis abuelos y de mi madre. Pero si le hablo de todo esto, nunca vamos a llegar a donde vamos y no vamos a alcanzar el buffet tampoco. Bueno, a la cárcel y muerto. Miren, William Guayaba y se llama guayabilla. Fíjense ustedes, los indios mayos que viven aquí en el río, que yo también vengo de ellos, de los indios mayos. Yo soy de sangre indio mayo con español. Eso les quite. Arriba de ese árbol a veces nace una rama que crece y se alimenta del árbol. Esa rama se llama toji, ya les dije en el camión. Esta se toma para bajar el colesterol, rápido. Pero ese nido te está hecho por ratas. ¿Ah, qué? Ratas de cuatro patas. Ahí, si usted se metiera por el nido como la rata, a la derecha está lleno la mitad del nido de fruta silvestre. Que guardan ellas, toda la noche acarrean, en el día están dormidas. Y a la izquierda del nido está una recámara llena de algodón. Viven como reinas en el día. Dormidas, ahorita están dormidas, hay como cinco o seis ratos ahí. Un palo de Brasil, es un palo de Brasil este. ¿Cómo es el palo de Brasil? ¿Cómo es el palo de Brasil? Es para el... Lo venden en las tiendas arbularias. Yo conocí el árbol, aquí está. No, parece que se lo echó. Son muchos. Palo de Brasil. Están agripados. Sonrillito a esta planta. Esta plantita, la usted la saca de la raíz y le ponen alcohol a fermentar. Y si lo huele así, mire bien profundo. Cuando tienen alcohol en la raíz. Tres, cuatro veces, cinco. Ya lo deja y al rato, más tarde otra vez. Y luego si usted tiene sinusitis, migraña, gripe, constipada. Aunque tenga años con ella aquí arriba pegada, porque se pega y lo suelta todo. Se le sale todo. Esa sí quiero porque tengo migraña, yo todavía la traí. Pero es verdad, la artista. Sí. Ahí está en Álamo. Ahí está su casa todavía. Es bueno. Hay un pueblo que se llama Etchohoa. Etcho es este. Etcho. Pero Etchohoa, el pueblo, quiere decir casa hecha de cactus. Etchohoa. Y está hecha de esto. Este árbol en el medio tiene madera. Y cuando está seco, pues ellos hacen casas con él. Los indígenas no pueden decir piedra, dicen piedra. Los indígenas no pueden decir la eña. Pache para los diabéticos. Pache. Ahí está. Cactus sin aloa. Por este cactus se llama en aloa. Este está. Vamos por la casa porque tengo un chambre de esos cocos. Los bologes se llama en aloan. ¡Esta es ç ná. Vamos por remained AMALO. Ustedes no van versos para los colores o suelsus. Después ahí tendrás que den la Pokumberj de los mayos. Si les explota. Vamos con esos árbol. anız que se pueden ver. De Lena He notion rugged. Te ayudo que laphenol de TAS. Pues sea, son comidas más con I Century. ¿Viste la fruta del toloche? El gringo la llama thorn apple, quiere decir manzana con espinas. El gringo así le llama esta pala.